Estaba una fregona por enero, metida hasta los muslos en el río, lavando paños con donaire y brío, y mil necios, trayendo al retortero. Un cierto conde, alegre y placentero, la pregunta por gracia, ¿tienes frío? Respondió la fregona, señor mío, siempre llevo conmigo yo un brasero. El conde, que era astuto y supo dónde, la dijo, haciendo rueda como un pavo, que le encendiera un cirio que traía, y dijo entonces la fregona el conde, alzándose las faldas hasta el cabo, pues sople este tizón, vueseñoría.